Ok, para esta historia solo hay un lugar para comenzar. Aquí. Ya no tienen que pagar más compañeros, ya no tienen que pagar más hermanos, nada más. No tengan miedo, la familia, de que sus casas vayan a ser sacadas y extraídas. Sus cosas, sus pequeñas... Este audio viene de un video que salió en mayo del 2014 y muestra a un tipo barbudo con gafas grandes, medio sesenteras. Tiene puesta una gorra y está sentado frente a una luz que proyecta su sombra contra una pared. Da la impresión de ser un video de un guerrillero, haciendo una declaración desde la clandestinidad. Yo no soy un presidenciable, yo no soy un senador de la república, no soy un concejano y un alcalde. Yo soy una persona como usted, una persona que encontró en el arte la posibilidad de poder decir las cosas que siento que tengo que decir o que mis compañeros... Y el que habla se presenta como Francisco Papas Fritas, un artista chileno. Y lo que confiesa en el video es que acaba de quemar los pagarés de las deudas de miles de estudiantes de una universidad privada, la Universidad del Mar. Una deuda valuada en casi 500 millones de dólares. Nosotros los chilenos, todos vimos este video. Este es nuestro productor, Dennis Maxwell. Y muchos nos preguntamos, ¿quién es este tipo? Entonces empecé a investigar un poco más y descubrí que había mucho más detrás de esta historia. Esto es lo que Dennis encontró. Para entender el video y todo lo que representó Papas Fritas, tenemos que retroceder un poco. Porque esta historia tiene que ver principalmente con el sistema educativo en Chile. Desde mediados de la década del 2000, los estudiantes chilenos venían sosteniendo un gran movimiento de protestas. Organizaban marchas a las que iban más de 150.000 personas. Exigían que la educación fuera de calidad y gratis para todos los chilenos. Y querían poner fin al lucro y a la privatización de la educación, el modelo que se impuso durante la dictadura de Augusto Pinochet. Una de las universidades privadas más controversiales era la Universidad del Mar, que alcanzó a tener más de 15 sedes en todo Chile. Los estudiantes de esta institución también participaron en las protestas. Estaban cansados de los abusos cometidos por los dueños, que llevaban meses sin pagarles a los profesores. Además, una investigación había revelado que la acreditación de la universidad se había logrado a través de sobornos. Al rector Héctor Zúñiga, que también es uno de los dueños de la universidad, se le acusó de estar involucrado en varios delitos, que iban desde soborno hasta lavado de dinero. A principios de diciembre del 2012, un año y medio antes de que Papas Fritas sacara su video, Zúñiga entró en prisión preventiva. Estos viejos no sirven, son una mierda, son unos parásitos. Este es Raúl Soto. Hablé con él y con su pareja, Camila Boamont, mientras estaban con su bebé en su casa, en la ciudad de Viña del Mar. En el 2012, ambos estudiaban en la Universidad del Mar, y Raúl era uno de los dirigentes estudiantiles. Los queremos sacar, no necesitamos los dueños, la educación se puede desarrollar con trabajadores, con profesores y estudiantes, que son los clientes que se necesitan. Raúl, como muchos otros estudiantes, estaba indignado con la situación en la que estaba su universidad. El 26 de diciembre del 2012, el ministro de Educación salió en las noticias, anunciando que se iba a empezar el proceso de cierre de la Universidad del Mar. En su declaración no dio mayor detalle, solo dijo que la universidad estaba involucrada en una serie de irregularidades. Al mismo tiempo, el ministro llamaba a los estudiantes a mantener la calma, pero claro, no era fácil. Los estudiantes corrían el riesgo de no poder terminar sus carreras, y para colmo, seguirían atados a una tremenda deuda. Según me dijo una ex alumna de la universidad, el promedio de lo que un estudiante debía era alrededor de los 15.000 dólares. Raúl y un centenar de sus compañeros enseguida se organizaron, y dos días después de este anuncio, decidieron tomarse la sede central de la Universidad del Mar. Y luego, otras sedes a lo largo de Chile, cayeron como dominó en manos de los estudiantes. Se empiezan a levantar tomas, movilizaciones, paros, y todas con el mismo objetivo, de intentar evitar que se cerrara la universidad, y defender el proyecto educativo. La sede central de la Universidad del Mar está en una ciudad costera, en Reñaca. Digamos que es una ciudad de gente acomodada, pero muchos de los estudiantes venían de familias de bajos recursos, y vivían en otros sectores más humildes. Algunos eran de familias de pescadores, que después de salir a pescar de madrugada, se iban a estudiar. Y aquí es donde se nota el contraste entre los dueños de la universidad y la población estudiantil. Un grupo de unos 300 estudiantes se instalaron en el edificio de la sede principal. Esta es Camila, que también participó en la toma. Al principio partimos, no sé, durmiendo en el suelo. No, no teníamos ni colchoneta. Yo me acuerdo que me saqué la chaqueta y me la puse encima, porque más encima en Reñaca hace mucho, mucho frío. Fueron pasando los días, las semanas, y se apropiaron del lugar. Un día de enero del 2013... Estábamos jugando ping-pong en una sala, parece, y las salas tenían unas puertas como la escuela antigua al lado de la pizarra. Y me apoyo en esa puerta y paso cagando para dentro de la sala. Y nos dimos cuenta que nunca habíamos investigado qué había dentro de esas puertas. Y había una cantidad de documentos impresionantes. Raúl y Camila se sentaron a leer estos documentos, uno por uno. Se los mostraron a algunos amigos que estudiaban Derecho para que les ayudaran a entender. Una cantidad de papeles que nosotros nos caíamos de raja cada vez que leíamos las cosas que cómo se estaban robando la plata de los estudiantes. Lo que tenían delante de ellos parecía ser un tesoro. Y bueno, esto no lo he podido confirmar, pero según Raúl, los documentos mostraban que, por ejemplo, los dueños se habían inventado una agencia de viaje que cobraban asesorías a las salmoneras y que pagaban sus gastos personales con dineros de la universidad, como cuentas telefónicas y departamentos en balnearios lujosos. Y ahí, cuando se abre esa puerta, por esa casualidad, nos entra el bichito de empezar a abrir cada una de las puertas de la universidad y a encontrar información. Y así, a lo largo de las siguientes semanas, fueron encontrando más y más documentos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de cuán sucio había sido todo y cuán involucrado había gente del poder político. Todos esos antecedentes nos llevaban a aumentar la rabia, la decepción, la ira. Y aquí es donde Francisco Papafrita, el artista que conocimos al comienzo, entra en la historia. Papafrita no estudiaba en la Universidad del Mar, pero Raúl dice que un trabajador de la universidad, uno que estaba a cargo de repartir las llaves de la sala, lo conocía y se le ocurrió invitarlo a la toma. Para que yo pudiera hacer algún tipo de acción performática o alguna acción artística que pudiera visibilizar aún más lo que sucedía a la Universidad del Mar. Y empezamos a ver las posibilidades y las posibilidades nacen desde los mismos estudiantes. Papafritas pasó todo el mes de marzo del 2013 con los estudiantes, viviendo con ellos en la toma. Después volvería a visitarlos varias veces. Viajaba desde Santiago, que queda como a una hora de reñaca, y a veces se quedaba uno o dos días en la toma. Aparece el Papafrita a ver en qué estábamos, a prestarnos ropa y a presentarnos su idea de cómo se podía desarrollar un proyecto de educación popular en ese elefante blanco de la Universidad del Mar. Esa era como la idea general. Y el Papafrita siempre nos planteó la idea de que teníamos que deshacernos de esa deuda. Raúl se refiere a las deudas que tenían los estudiantes con la universidad. Estaban de acuerdo con Papafrita en que de alguna manera tenían que desaparecer los pagaré. ¿Pero cómo? Aquí hay que explicar algo bastante importante y quizás sorprendente. Si desaparece el pagaré, el documento donde aparece el monto de la deuda, el estudiante endeudado podría desconocer su deuda y no tendría que pagarla. Un día de abril del 2013, cuatro meses después de haberse tomado la sede principal, Raúl y Camila salieron de la toma para ir a Santiago a reunirse con otros estudiantes de otras universidades. Estando allá, recibieron una llamada donde les dijeron que en la casa de Zúñiga había habido un incendio, que se estaba quemando la chimenea. Héctor Zúñiga, recuerden, era el rector y uno de los dueños de la Universidad del Mar. Se le estaba quemando su lujosa mansión en los cerros de Reñaca, no tan lejos de la sede central de la universidad. Al momento del incendio, Zúñiga estaba ahí, en su casa, bajo un arresto domiciliario que llevaba desde febrero. La familia de Zúñiga no tardó en acusar a los estudiantes de causar el incendio. Hablaban de un supuesto ataque y eso fue lo que le dijeron a la prensa. Pero más tarde, los bomberos desmintieron esto y algunos medios reportaron que el incendio se produjo por otra razón, el sobrecalentamiento de la chimenea donde los bomberos habían encontrado una gran cantidad de papeles quemados. ¿Y esos papeles quemados de dónde salieron? Bueno, Camila dice que unos estudiantes vieron a los hijos del rector Zúñiga rondando por la universidad unas horas antes del incendio y que encontraron rastros de que alguien había entrado a la oficina del rector. Camila y sus compañeros creen que fueron los hijos del rector los que cogieron los papeles para quemarlos, aunque esta es solo una teoría. Unos días después del incendio, Papá Fritas volvió a la sede tomada de la universidad. les planteó una idea que se le ocurrió a raíz del incendio en la casa del rector. Es quemar las letras de la U. Nos plantea este como el bichito de que se podía hacer. Lo consultamos con el abogado y el abogado nos dijo tienen que pura hacerlo. No van a tener ningún problema porque incluso aunque ustedes reconozcan que cometieron el delito sin el cuerpo del delito no se puede hacer nada. La idea quedó rondando en la cabeza de los estudiantes pero había un problema. Teníamos datos, informaciones pero no sabíamos en qué lugar de todo ese elefante se emplazaban las letras de la universidad. Cuando dice las letras se refiere a los pagaré y sí, aunque los habían buscado en varios lugares de la sede no los encontraban. Tenían que actuar rápido. A esta altura ya llevaban casi seis meses en la toma y quedaban unos 80, 100 estudiantes algunos vivían ahí permanentemente otros entraban y salían pero no sabían cuánto tiempo más podían seguir así. Porque si no era como el momento porque si nos llegaban a desalojar ya perdíamos la oportunidad de liberarnos de esa deuda. Eran pocos los sitios donde los pagarés podían estar y uno de esos era un lugar de difícil acceso una bóveda que estaba en el piso 11 de la sede central. Raúl había tenido que ir nuevamente a Santiago cuando recibió una llamada de sus compañeros que estaban en la toma. Me llamaban los carros diciéndome que estaban a punto de abrir nomás la bóveda que es donde pensaban que estaban las letras. Raúl prácticamente voló de vuelta a Reñaca. Cuando llegó los estudiantes habían recién logrado forzar las puertas de la bóveda. Al entrar no podían creer lo que encontraron. Eran archivos y archivos y archivos y archivos almacenados en una sala donde estaban pactadas deudas de estudiantes hasta el año 2030. Miles de millones de pesos. Miles de millones, miles de millones. Una cantidad de dinero que uno no se podría imaginar. Estaban nerviosos, pero por otro lado sentían que era una oportunidad. Le seguían dando vueltas a la idea de papas fritas y aquí finalmente tenían los documentos. deshacerse de esas deudas era lo justo. Tenían que quemarlas. Entonces, como en un ritual, unos 20 estudiantes hicieron un círculo y comenzaron una fogata. En un principio, letra por letra, como un acto solemne, se leía lo que se estaba procediendo a quemar. Yo de repente tomaba un fajo de letras y decía de la que te salvaste, compadre. Después ya se tiraban de aval de la cualquiera. Era impresionante. Yo creo que no sé, imagínense, cuatro días y cuatro noches quemando documentos. Y ahí fuimos quemando todo hasta que no quedó ni una, ni una, ni una letra. Bueno, cada uno también se dedicó como a buscar también las de cada uno. Yo vi las mías, las tomé, las tiré al fuego. Camila se sintió liberada. Fue un alivio pensar que sus padres ya no estarían endeudados hasta pasado el 2030. Y según Raúl, Papá Fritas estuvo presente durante unos 15 minutos de la quema y después se tuvo que ir. El humo de la fogata se podía ver desde fuera del edificio. Incluso en un momento llegó la policía para asegurarse de que no se estaba incendiando el lugar. Era invierno, principios de julio del 2013 y los estudiantes les explicaron que no pasaba nada, que era una fogata que habían hecho para poder soportar el frío. El día después de la quema fue extraño. Sentían que habían salvado a miles de estudiantes de deudas millonarias, pero aunque estaban eufóricos, no estaban seguros de cómo la universidad y los demás compañeros iban a reaccionar. Esa tarde Raúl volvía para la toma cuando se encontró con una sorpresa. Venía llegando y me encuentro con la señora María Bruna y dos tipos de negro. Se bajaron de unas camionetas súper lindas. María Bruna era la vicerectora de finanzas. Raúl se preocupó, rápidamente les avisó a los demás y les preguntó a los tipos de negro. ¿Quiénes eran? ¿A qué venían? Y sacan la placa y dicen somos la PDI y venimos porque se denunció el robo de las letras de los documentos valorados de la universidad y nosotros no estábamos preparados para esa situación. La PDI es la Policía de Investigaciones de Chile. Raúl y los demás no sabían qué hacer. Venía una cantidad de policías en camino junto con un laboratorio de criminalística para hacer la investigación. Lo único que se les ocurrió fue llamar a su abogado, el que estaba representando a los estudiantes. Nuestro abogado nos dice que lo mejor que podemos hacer es permitir que entren a levantar la investigación pero que tienen que esperarlo a él. Y como nosotros teníamos un abogado pobre, el loco venía del micro a la hora pic desde Valparaíso hasta Reñaca y se demoró como cuatro horas en llegar. Cuando finalmente llegó el abogado, él y Raúl acompañaron a la policía en su recorrido para inspeccionar el edificio. Como el abogado se había demorado tanto en llegar, la policía tuvo que acelerar el procedimiento más de lo habitual porque los del laboratorio de criminalística se tenían que ir para hacer otras investigaciones. Cuando se fueron ya fue un alivio impresionante porque no se había entrado a todos los lugares donde se podía entrar donde podríamos haber corrido algún tipo de peligro. Aunque parezca increíble, la policía justo dejó sin inspeccionar el lugar donde los estudiantes habían hecho la fogata y quemado los documentos que ellos buscaban. Cuando ya pudieron respirar, Raúl y los demás se juntaron nerviosos. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo a dar sus ideas para ver qué hacer. Entonces, en líneas generales para nosotros fue súper positivo. Súper positivo porque teníamos a la PDI que reconocía el robo de los pagarés. Teníamos a la señora María Bruna que reconocía el robo de los pagarés y nos teníamos a nosotros diciéndole a los estudiantes bueno, si no hay pagarés no hay deudas cabros, estamos limpios. Pero la reacción de los otros estudiantes de la universidad, los que no estuvieron en la quema, no fue la esperada. Muchos reaccionaron con incredulidad, con miedo, hasta con enojo. Y en los medios de comunicación se habló poco o nada del tema. Así pasaron más de 10 meses desde la quema y la sede principal siguió tomada por los estudiantes todo este tiempo. Pero la noticia de la quema no se hizo viral sino hasta mayo del 2014, un mes después de que terminara la toma. Papafritas presentó su instalación que incluía el video del que hablamos al principio y donde se exhibían en cajas las supuestas cenizas de los pagarés. Este es Papafritas en el video. Tranquilamente fui uno por uno quemando cada uno de ellos liberando de esa deuda a cada uno de los estudiantes de la Universidad del Mar que están endeudados hasta hoy. Los estudiantes que habían participado en la quema cuando vieron el video se sorprendieron y hasta se enojaron de que Papafritas se adjudicara a él solo el acto de la quema de los pagarés. Me parecía injusto que fuera una persona anexa al problema. Él sale mostrando este hecho como una obra de arte. Era como creer que existían superhéroes que iba a venir el super Papafritas llegó quemó las letras y salvó a los pobres cabros del lado del mar cuando no fue así. Y ahí fue el primer desencuentro que tuvimos porque nosotros nunca lo planteamos como una obra de arte sino como un acto político y netamente político. Cuando me reuní con Papafritas en su casa ubicada en un barrio antiguo y popular de Santiago ya había pasado más de un año de su performance. Al ver su video me había parecido un personaje extravagante y carismático pero en persona parecía mucho más tranquilo amigable hasta inofensivo. Estaba envuelto en una bufanda roja no hablaba con la misma euforia y dramatismo con el que apareció en el video y me explicó su versión de la historia. Lo que hago yo básicamente es poner el cuello es el acto digamos performático o el acto artístico digamos que es poner el cuello ante lo judicial. Como dice Papafritas para él esto fue un acto artístico un performance en donde el espectador no sabe qué es verdad y qué no. Nadie podía saber si yo estoy hablando con la verdad o fuese una ficción. Y sí ni la policía sabía realmente si las cenizas de su obra de arte correspondían o no a los pagarés de los estudiantes y la investigación se volvió tan absurda que la PBI fue a buscar las cenizas para ver si podía rearmar alguna escena del crimen. Pero la policía nunca pudo confirmar que las cenizas eran las de los pagarés. Papafrita después le contaría a Camila que las supuestas cenizas realmente eran una especie de cemento en polvo. Aunque Raúl y los otros estudiantes no estaban del todo de acuerdo con lo que hizo el Papafritas sí reconocen que gracias a él la noticia se había propagado por todas partes. Nos dimos cuenta de que la intención de él era poder visualizar el tema y en el fondo lo más bonito del hecho era de que se podía demostrar que ningún estudiante tenía deuda. Es difícil determinar cuántos alumnos negaron su deuda lo cual implicaba quedar libres de ella ni tampoco cuántos exactamente llegaron a reconocerla y repactaron sus pagos con la universidad. No pude encontrar cifras oficiales traté varias veces y de varias maneras de ubicar algún directivo de la universidad para que me dieran su versión de los hechos pero nunca me respondieron. A casi tres años de la quema ni Papá Fritas ni Raúl ni Camila ni ninguno de los estudiantes que participaron en la quema fueron llamados a declarar por la pérdida de estos documentos. La Universidad del Mar comenzó su proceso de cierre en el 2012 pero mantuvo abiertas algunas oficinas para terminar los procesos de cobro y de graduación de algunos estudiantes y ese proceso aún no termina. En noviembre del 2014 el Ministerio de Educación le dio plazo hasta el 2018 para graduar a los estudiantes que quedaban que en ese momento eran más de 3.000. Papá Fritas sigue desarrollando nuevos proyectos en donde mezcla lo artístico lo social y lo político. Raúl y Camila se graduaron en diciembre del 2015 con un título entregado por la desprestigiada Universidad del Mar y claro no reconocieron su deuda y nunca pagaron un centavo más. Ok, para esta historia solo hay un lugar para comenzar. Aquí. Ya no tienen que pagar más compañeros ya no tienen que pagar más hermanos nada más no tengan miedo la familia de que sus casas vayan a ser sacadas y extraídas sus cosas son pequeñas Este audio viene de un video que salió en mayo del 2014 y muestra un tipo barbudo con gafas grandes medio sesenteras tiene puesta una gorra y está sentado frente a una luz que proyecta su sombra contra una pared da la impresión de ser un video de un guerrillero haciendo una declaración desde la clandestinidad Yo no soy un presidenciable yo no soy un senador de la república no soy un concejano y un alcalde yo soy una persona como ustedes una persona que encontró en el arte la posibilidad Principalmente con el sistema educativo en Chile Desde mediados de la década del 2000 los estudiantes chilenos venían sosteniendo un gran movimiento de protestas La educación chilena no se vende se viende Organizaban marchas a las que iban más de 150.000 personas exigían que la educación fuera de calidad y gratis para todos los chilenos y querían poner fin al lucro y a la privatización de la educación el modelo que se impuso durante la dictadura de Augusto Pinochet Una de las universidades privadas más controversiales era la Universidad del Mar que alcanzó a tener más de 15 sedes en todo Chile Los estudiantes de esta institución también participaron en las protestas El que habla se presenta como Francisco Papas Fritas un artista chileno y lo que confiesa en el video es que acaba de quemar los pagarés de las deudas de miles de estudiantes de una universidad privada la Universidad del Mar una deuda evaluada en casi 500 millones de dólares Nosotros los chilenos todos vimos este video Este es nuestro productor Denis Maxwell y muchos nos preguntamos ¿Quién es este tipo? Entonces empecé a investigar un poco más y descubrí que había mucho más detrás de esta historia Esto es lo que Denis encontró Para entender el video y todo lo que representó Papas Fritas tenemos que retroceder un poco porque esta historia tiene que ver que ambos estudiaban en la Universidad del Mar y Raúl era uno de los dirigentes estudiantiles Los queremos sacar no necesitamos los dueños la educación se puede desarrollar con trabajadores con profesores y estudiantes que son los treantes que se necesitan Raúl como muchos otros estudiantes estaba indignado con la situación en la que estaba su universidad El 26 de diciembre del 2012 el ministro de educación salió en las noticias anunciando que se iba a empezar el proceso de cierre de la Universidad del Mar En su declaración no dio mayor detalle solo dijo que la universidad estaba involucrada en una serie de irregularidades y a sus familias que tengan calma Al mismo tiempo el ministro llamaba a los estudiantes a mantener la calma pero claro no era fácil los estudiantes corrían el riesgo de no poderte Estaban cansados de los abusos cometidos por los dueños que llevaban meses sin pagarles a los profesores Además una investigación había revelado que la acreditación de la universidad se había logrado a través de sobornos Al rector Héctor Zúñiga que también es uno de los dueños de la universidad se le acusó de estar involucrado en varios delitos que iban desde soborno hasta lavado de dinero A principios de diciembre del 2012 un año y medio antes de que Papá Fritas sacara su video Zúñiga entró en prisión preventiva Estos viejos no sirven son una mierda son unos parásitos Este es Raúl Soto hablé con él y con su pareja Camila Boamont mientras estaban con su bebé en su casa en la ciudad de Viña del Mar en el 2012